Eh, chavales, vaya lobby de Virginals, me encanta, me encanta Chavales, de premio no lo vais a creer, pero es muy tocho, eh ¿Qué hay de premio? Bueno, míralo, stop Dímelo, dímelo, que no puedo verlo Semana 1, dos puntos, por... Absolutamente nada Bien, voy a mear, vengo ya, chavales Vale, eh, a ver Si nos han dejado gente es importante verlo, eh Sí, sí, sí Eh, vamos friskill, creo, chicos Sí, vamos friskill Salutear, eh Hay muchas squads sin dúo, eh Claro, tiene gente completa, claro, completa La gente que no tiene coleguitas Claro, yo que soy afortunado, tengo dos valencianos y un andaluz Guau, no soy afortunado desgraciado, eh Depende de cómo lo veas Un andaluz, muy andaluz encima, eh Sí, 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 el pollito Chavales, de curas es muy importante llevar Spray y... Vale, sí, sí, una cosa Tema de loot que hacemos, escuchadme Tema de loot que hacemos, chavales Yo diría llevar bunkers y ya está, ¿no? Uno bunkers o dos bunkers y ya está Bunkers, arbustos nada, ¿no? Bunkers entonces Arbustos te lo pelan con el sniper, tío Arbustos lo malo es que, claro, con el sniper te lo peinan Tú, pero ¿han puesto aquí todos los que están normales? Hay coca-colas aquí de repente Él pillaría nitros, camas para rotar Y burbujas y suertes Eh... Vale Tú, que están todos los objetos de lo normal, eh ¿Todo lo normal los objetos? No entiendo ¡Uf! ¡Uy, que hay guantes, Lugo! Tengo guantes, bro Buah, me llevo esto Hay guantes, tú ¿Están los guantes también? ¡Oh! ¡Uy, guantes! Chavales, yo creo que han buggeado el torneo, eh Se les ha escapado el loot, eh No van coña Sí, este no es muy OG, eh Este loot de OG tiene... Lo del Carlos, lo fuerte, tú Cuidado, eh Sí, sí Han tomado uno Estamos separados del Carlos y yo ¿Quién está? ¿Es pro o qué? Sí, es un tío que va volando ¿Quién es? ¿Quién es? Pero el Zero Wills Sí Mira Qué bien, qué bien Es hacker allí, lo traqueado Ahora lo veremos, ¿no? Suele ir con una skin Blanca, blanca Ah, va con la skin blanca Sí, sí, va con la de... Con la que va como con cadena... No sé, con el chaleco de fuerza ¿Tuvimos ahí arriba o qué? ¿Pero queréis ir a pisos dentro? ¿Nos metemos a pisos ya? Sí, es que yo no sé qué... Yo hemos sacado aquí de repente Espana de la montaña, chavales Eh, 80, 121 Blanco, muerto, muerto Chavales, muerto ahí uno Qué rique Bueno, vamos a entrar, eh Le están dando res, luego Vale, voy Encima mío tengo peña, chavales Encima mío tengo peña Voy Cuarenta a uno Arriba, arriba, arriba Muerto a otro, muerto a otro, muerto a otro Uno tira al suelo Son dos, son dos squatters Uno tira, eh, uno tira ¿Dónde, dónde, dónde? Abajo, abajo, ahí uno tira abajo Y otro arriba del todo No me al otro Está huyendo, está huyendo Dale, dale Ah, no puedo seguirle Yo no puedo seguirle Reimar, reimar, reimar Vale, vale, vale ¿Habéis tirado ese, no? ¿Lo habéis rematado? ¿Qué he tirado yo? Sí Ahí va, es de curas No tengo curas blanca No tengo blanco, eh No tiene nada No tengo nada No, no, tengo botis de 50 solo Blanco no Hay botis ahí arriba, eh Hay botis ahí arriba, eh No, déjalo, déjalo Ven a por el botis, tú Sí, sí Ahí vendas, ahí vendas Eh, eh, aquí arriba, ¿qué? Gente, ¿subimos arriba del piso o qué? Del edificio Buah, está roto, salo Buenísima, buenísima El fusil que llevo es literalmente un matatito Pero queréis ir a por él, queréis ir a por él, no, ¿no? No, rematad, rematad Aquí hay peña, eh, si me rompéis Están yendo Sí, sí Me rompéis a por él A las buenas tonos, tío A ver, están yendo, están yendo Nada, nada, se pida, se pida, se pida Si es que es absurda ahora mismo porque me han revivido el rato, tío Cuidado, pero cuidado Ahí abajo igual había buen loot también Ese iba a torta, eh, de ahí El aire El aire El aire El aire El aire Romper, romper esto también Les vemos Otro abajo, otro abajo, ¿eh? ¿Dónde está? No lo veo Vamos a jugar todo un rato a rotar hacia la zona, ¿vale? Porque tenemos mucho esfuerzo, yo tengo cuatro Vale Yo tengo dos Yo dos Eh, Vicente, no tienes cura de nada No, no tengo cura, es que abajo hay loot, tío Si me acompañáis ahí abajo antes de rotar, pillamos todo eso, eh No, pero eso es risky Muy tocado, muy tocado, muy tocado Rompo pares ahí ¿Eso le he hecho una burbuja, Carlos? 42, cuidado Llevan franco, llevan franco Upp Me han calentado No, no es franco, eh, creo que es de una bala, eh Si, el de tiro, el de tiro, ¿no? Si, el de tiro, el de tiro, ¿no? El de tiro, ese, ¿no? Muerto, 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 muerto Madre mía, que hay, bro Eh, ahí, 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 ahí Hay un tío en la ventana, si puede darle, eh Yo veo, 33 Romper la pared, romper la pared Otro volando, cuidado, arriba, cuidado, arriba Dale, dale, dale Blanco Rompo el fuerte, eh Con el fuerte, pero vamos Dale, dale Con el sub fuerte de mierda, tú Con tu un rifle mejor Cuidado, el mazapanes que le ha quedado, tú El de maneto que le ha quedado Bueno, nos va a tirar las pegas esas, eh Que tire, que tire Si, pero nos pega ni seis, ¿no? ¿Se bajará por ellos, no, no? Yo si queréis, vamos Miralo, miralo, miralo Rompo el fuerte, que ahí está cayendo, chaval Tira, tira, tira y bajamos el momento, ¿no? No, no, aguanta No, no, aguanta, aguanta, aguanta Hay mucho loot ahí, tío Yo lo necesito He roto el fuerte, el búnker roto, eh No la jueguen, no hay necesidad de jugarlo, chaval Un tío aquí al lado Se ha roto el fuerte ahí, eh Otra abajo, otro abajo Aquí abajo hay un tío, eh 18, el del fuerte, el del búnker Roto, el del búnker Muy blanco, muy tocado, chavales Aquí he pegado otro, aquí he pegado otro, eh Estoy yo chequeando, eh Están muy tocados estos, eh Están muy tocados estos, eh Rota uno, cuidado Reignicen su otra y te terminan, eh Muy blanco, muerto uno, muerto uno, chavales Hay que roto el fuerte, hay que roto el fuerte Crackeado, crackeado, el de fuerte ¿Quieres ir? Cuidado, cuidado con los que vuelan Cuidado con los que vuelan Muerto, muerto ese, madre mía Lo que meto, tú Otro blanco, otro blanco, el de ahí blanco Hace el focus, hace el focus ahí Ese es el de blanco, buena, buena, buena Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Venir, 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 venir Venir Yo no llevo guantes, eh Se va, se va, se va Le puedo subir, eh No, no, tira para la zona Tira para la zona, tira para la zona ¿Voy? Me pongo aquí, me pongo aquí arriba Me acaban de calentar heavy Ay, que no me queda de esto Oh Lo tengo ahí detrás Cuidado, 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 cuidado Subir aquí Buen auto detrás, no sé Se está pegando, chavales Se está pegando muchísimo aquí adelante Ay, chill, chill Hay un bunker detrás Cuidado el bunker detrás, eh, chavales Cuidado ahí Hay un ochentido Esta buruja, esta buruja Hay que sacarla Se han hecho otras, se han hecho otras Creo que nos disparan de detrás, eh Cuidado, cuidado Sí, romero, romero, romero Ya está Romero, romero, romero Y se vea que mueves están aquí ¿Qué te digo? No, 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 no Sí, 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 sí ¿Qué te digo? Buenísima, niño Vamos a ir Bueno, es que No nos vamos No, no, ya contaría Cuidado y eso Y eso llevo burbuja y guantes Cuatro chuponas tú solo Y tres fuentes ¿No llevas gancho tú? No, llevo cuatro de gancho solo Toma, toma Toma, toma Póngate este, que está nuevo Va, thank you, loco A ver dónde cierra Aquí hay gente también, eh Chavales, yo haría que un haga DGL Y todos le seguimos, eh Y ya está Si no, nos vamos a liar Claro, caldo que... Que sea, que sea, da igual Pero no nos liamos Muertos ahí, muertos ahí Tiene que estar ahí, tiene que estar ahí, así Tiene que estar ahí, ese Si, este está ahí, a la derecha ¿Dónde? Aquí tiene que haber alguien, bro. Ahí tiene que haber alguien seguro. Estará detrás de la pared, estará debajo. Está ahí, debajo. Se mueve, se mueve, se mueve. ¿Ha rotado? ¿Ha rotado? Sí, ha rotado para abajo. Se ha rotado para abajo, sí. Nada, nada, nada. En el agua. Este es el arbusto en medio del agua. Oye, darme balas de su fusil cuando podáis, porfa. Sí, yo os tiro las de su fusil. Yo voy a necesitar de fusil luego. A ver, tengo cuatro ventas. Vale, yo tengo trescientas de fusil. Píadla, que ya llevo full. Píadla de nuevo y ahora suelto yo de rifle. Píadla de su fusil los puedo dejar también. Os dejo aquí quinientas. Píad, píadla de su fusil. De su fusil os puedo dar ahora. Cuidado, los de aquí. Los de abajo, setenta y tres a uno. ¿Dónde? Van por donde la roja. Desarrolló, grifear a muerte. Treinta, 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 que huela el del ganso. Le he pegado a los ventas del ganso. Me he destruido los árboles, chavales. Treinta y dos. Treinta y dos. Ahí hay un nivel de sniper, eh. Lleva el sniper ese, eh. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, no es Tumber. No van a reventarse. Rompé ese árbol, rompé ese árbol. Se mueven, no. No hay nadie en el árbol, no. Está dentro de la máquina, eh. Cuidado, Lleva, Neste, Aiber. Cuidado, buena. Cuidado, Lleva. Cuidado, Lleva, cuidado, se ha metido. Ah, crey que le he reventado, le he reventado. 27 y, 27 y. De la máquina, de la máquina, de la máquina. Uno, vale, cábala, uno, vale. Muy tocado, muy tocado. Uno, vale, uno, vale. Rematadlo, rematadlo, rematadlo. Rompé ese árbol. Venir, venir, venir. Zonas ya, zona ya. Aquí, 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 estamos en zona, aquí, estamos en zona. Oye, aquí, arriba, aquí, arriba. Pero este va para acá y cerramos medio. No, pero que esto está en zona, esto está en zona. Pero se va a cerrar luego tú mal, ¿no? Aquí. Vamos a rebatar a estos, eh. Pero venta exótica aquí. El Vicente se va para allá, tú. Bueno, que está bien. ¿Me he rebatado a otro? Pero venta exótica aquí, chavales, sin lute, eh. Balas y todo eso. No, 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 no. Vamos aquí, chavales, nos posicionamos aquí. Gente en el arbusto, cuidado. Gente ahí en el arbusto, si no voy a quitarlo, ¿no? ¿Pero dónde, Carlos? ¿Dónde quieres ir? Aquí, aquí, en este fuerte. Ah, vale. No, 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 no. Está aquí, ¿no? Hay gente en el arbusto, mire, se mueven aquí, eh. Mira, 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 algún momento, las cancelillas. Ahí atrás de eso, en el agua. Van cuatro, eh. Ahí no hay lugar, ya me da bien. Habría que destruir todos los... Aquí, 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 aquí. Rotando uno, izquierda, izquierda a darle. Blanco, 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 blanco. No los veo, no los veo. Muerto, muerto en el aire. Buena. Fuera, chavales, lleva una escuadada entera. Vale. Buena, buena. Venga, venga, este fuerte, ahí estamos. Tengo burbujas, eh. Cuidado. Tengo burbujas. La derecha, la derecha. Acabas allá. Vale. Hazlo, vente, vente, vente. Sí, sí. Bueno, vamos a nosotros los contes. ¿Cómo? ¿Arbusto no o qué? ¿Arbusto? Bien, sí, sí, sí. Uno muy reventado, uno muy reventado. ¡Uno, muy tocado a otro! Muy tocado a uno. Cuidado, si se ha sacado a la oscurada. ¿Cuál es uno? ¿Cuál es uno? ¿Cuál es uno? Sí, están muy tocado. Han bajado, no han bajado. ¡Uno con la parda, 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 parda! ¿Qué dices? ¿Dónde? Sí, roto, roto, roto. Muerto, muerto, muerto. Buena, coño. Otro en agua. En agua, en agua, en agua. Izquierda rota, izquierda rota. Se va a caer para abajo. Lo posiciona aquí delante, eh. Mira, al Busto no hay nadie más, creo, eh. Voy contigo. No, está aquí la piedra, la piedra en agua. La piedra aquí, mira, al Busto. Sí, al Busto y uno, tú, Vicente, me ha reventado. Al Busto y uno me ha reventado, eh. Muy tocado este. Muy tocado, muy tocado, muy tocado. Muy tocado, muy tocado. Muerto. Ya está, está, lo tenemos. Vale, buena. Vale, está lo bueno. ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿Y el otro? Perdón, perdón. No, 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 no. ¡A usted, al Busto! Manda, manda, manda. Cuidado, no piquéis, no piquéis. No piquéis. Estoy bien aquí, eh. Sí, sí, sí. No tengo curas, eh. ¿Quieres curas, pollito? Vale. Buenas, chavales. Buenas, chavales. Eh, G, en chat, gente. Muy buena, muy buena. Están muy jodas juntos. Bien jugado, loco, bien jugado. Es una pública, tú, es una pública, loco. No me jodas, chavales, yo no puedo creer de nada. Anda, buguito. No ha contado la partida, bro. No, 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 no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. No de coña, ¿no? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Chavales. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Chavales. A ver, os digo una cosa, puede ser que esté bugleado porque están las armas del otro lado, o sea, no sé. Eh, no, 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 no. Chavales. Chavales.